Toma gorda, muy bien, muy bien, ¿quién creen que ya se deja acariciar? Me da la espalda a la concha, pero bueno, ya me deja acariciarla. Muy bien, Juanita, no le gusta y me soporta, pero mira, vieron los ojotes que me echó, pero ya me soporta. Muy bien, preciosa. ¿Por qué me da la espalda Juanita? Pues porque no se siente cómoda acariciarla, permitiéndome acariciarla, pero pues ya me soporta, ¿no? Después de cinco días de estar trabajando con ella arduamente, jugando, dándole premios, paseándola, etc., por fin logré que me acepte las caricias, pero obviamente pues no se siente muy cómoda, ¿no? Entonces prefiere darme la espalda, no se meten broncas. Muy bien. ¿Por qué la acaricio con el dorso de mi mano? Porque es más suave, porque no siente tanto el jalón de la mano y bueno, ven. Ese bostezo que se acaba de aventar es de como de, pues no estoy muy cómoda, pero bueno, ¿no? Y, este, sus orejitas echadas para atrás me está diciendo, ah, está bien, ¿no? Su boquita entreabierta. Muy bien, mi amor. Es la primera vez que me va a aceptar un premio después de estarla acariciando. Muy bien, mi amor. Ya le dejo mi mano, ya me la lame y vamos adelantando poco a poco, pero vamos adelantando y eso, pues es el objetivo, ¿no? Que el perrito aprenda poco a poco a, este, pues a vivir más, más afablemente. Mientras estamos trabajando con la parte de la confianza y demás, también estoy trabajando con ciertas órdenes, como, ven, Juanita, ven, mi amor. Viene, te voy a pedir, sit. Eso, hey, sit. Eso es, Juanita. Muy bien, down, down. Down, Juanita. Muy bien, mi amor. Muy bien. Ya me está dejando acariciarla más. Muy bien, mi amor. Muy bien. De esa manera, poco a poco, me voy ganando su confianza, me permite acariciarla, como ya lo vieron, y además está aprendiendo órdenes, ¿no? Como el ven, sit, el down, etc. Y poco a poco va a ir aprendiendo muchas más cosas.